Hello, bienvenido nuevamente a otro resumen de Trading Different. Mi nombre es Mónica Giugni y hoy te quiero recordar que Bitcoin está de oferta y nosotros también. Aprovecha la promoción en el plan full de tres meses, el cual incluye gráfica con los full de liquidez más indicadores, la gráfica de BTC a un segundo, nuestro nuevo indicador friendly, Dixpander y acceso a nuestros canales privados dentro de la comunidad Discord. El plan full tiene un descuento del 30% hasta el 15 de julio. Si deseas aprovechar la oferta y ya tienes un plan activo, puedes hacerlo, se te sumarán los meses a tu plan actual. Ahora, si tu deseo es aprender a hacer trading, también tienes la oferta del 30% en nuestro curso. Aprende a tradear con la herramienta que cambia las reglas del juego. En este curso intensivo de 13 clases aprenderás fundamentos del trading, uso de las herramientas de Trading Different y estrategias prácticas. Aprovecha esta oportunidad, solo quedan 30 cupos disponibles. Continuando con nuestro repaso de términos, en esta oportunidad le tocó al mercado bajista, conocido como Bear Market. Es importante saber cómo invertir, ya que es esencial para proteger tu cartera y encontrar oportunidades de crecer. Entonces, ¿qué es un oso o Bear? ¿Qué es el Bearish Market? Se les llama osos a aquellos traders que tienen una visión o sentimiento bajista del mercado. Es decir, que creen que el precio va a bajar. En un mercado bajista, la caída de precios a menudo alimenta un mayor pesimismo que provoca caídas sostenidas en el valor de un activo. Cualquier manifestación de optimismo tiende a ser de corta duración. Un mercado bajista puede durar varios años. ¿Sabías que las monedas estables nacieron como una solución a la volatilidad intrínseca de las criptomonedas nativas? Entonces, ¿qué es un stablecoin? Son criptomonedas que mantienen su precio constante respecto a una referencia. Por ejemplo, un stablecoin respecto al dólar siempre valdrá un dólar. Algunas de ellas son DAI, USDT, USDC. Nuestro consejo. Antes de recurrir a cualquiera de las stablecoins, te recomendamos investigar y estudiar cómo está respaldada cada una de ellas. Si está respaldada con dinero fiat en dólares, con otra criptomoneda o bonos. Recuerda, nunca confiarte de ellas e investigar antes de operar. Quiero invitarlos a sumarse a nuestra comunidad de Discord. Lo pueden hacer directamente desde la web de tradingdifferent.com. Así podrás estar al día con las novedades que se presenten en los canales, como por ejemplo te muestro en este vídeo. El día 4 de julio en el canal Entradas, Análisis y Ban, él mismo nos compartió su último análisis. Les leo un pedacito de la información compartida. Amigos, veníamos planteando en el canal de Qworking 24 horas el siguiente escenario donde BTC podría buscar un retest al mínimo y rebotar al alza. Al parecer lo está haciendo. Algunos lo pudieron agarrar muy bien. Yo por mi parte no pude. Me quedé esperándolo al final del pool de 10x. Pero tranquilos que va a dar oportunidad en algún retroceso. Para leer el análisis completo, únete a nuestra comunidad de Discord. Sin más por el momento, me despido de ustedes hasta la próxima semana. No sin antes, recordarles darle like a este vídeo, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Que tengan una hermosa semana.